que tal compañeros coleccionistas bienvenidos un vídeo más los saluda su compita el del qué rollo con el pollo viejo ya se la saben echándonos otro vídeo pero en esta ocasión les traigo un unboxing así que quédate en el vídeo comenzamos este vídeo es patrocinado por summit wheels una de las mejores marcas en el mercado y a un precio muy económico así que si estás buscando calidad a bajo costo 100% te recomiendo que pases a su página www.summitwheels.com por ahí también les voy a dejar el link en la descripción y en los comentarios por si estás buscando hacer tu primer cambio de llantas pásale a su página tiene variedad de diseños seguramente vas a encontrar lo que estás buscando sin más que decir vamos a empezar con el unboxing que summit wheels nos mandó aquí lo tenemos miren es una caja enorme así que vamos a ver qué diseños de llantitas trae para comenzar a utilizarla comenzamos y qué rollo con el pollo viejo ya se la saben echándonos un unboxing de el producto de summit wheels hierro pariente pues miren aquí en esta pieza yo anteriormente ya había comprado llantas summit wheels pero no tenía el conocimiento que estos fueran sus llantas y lo cual se me hicieron unas llantas muy buenas porque porque miren trae relieve trae relieve en ambas son progresivas y le quedaron como anillo al dedo a este bugatti que le hicimos custom vean está queda al parejo con lo que es el fender del carro están muy muy chingonas la neta que a mí me encantó como como quedó este este carrito rueda muy muy bien así es de que pues vamos a ver qué qué diseño nos envió así que vamos a mostrárselos a poco no está perro este bugatti miren nada más muy bien compañeros por así pues ahora sí vamos a comenzar con el con el unboxing de esta cajita que nos envió el buen summit wheels y la verdad que por favor vayan y hagan su compra ya que se la rifó no nos mandó 26 nada de eso nos mandó un buen montón donde de cajitas y para muestra un botón no nos mandó uno sino nos mandó doble doble stickers 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 summit wheels aquí está la página de summit wheels.com aquí lo pueden ver así que que no se te duerme el gallo y ve ya es tu compra porque ahorita vas a ver las chuladas de llantitas que te voy a mostrar son los mando stickers 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 nos mandó un buen de stickers que le vamos a poner al carro ahí para que se vea que nos anda patrocinando vean aquí está el primero y acá está el segundo miremos bueno pues ya aquí tenemos lo que es una de las cajitas que nos envió el buen summit wheels así que te invito a que pases a su página por aquí te voy a poner su página www.summitwheels.com y si usas la palabra pollo te va a hacer un regalo así que no se te duerme el gallo haz tu compra y usa la palabra pollo en tu compra para que recibas un regalo así que pues vamos a empezar a mostrarles el producto vamos a comenzar con estas vean por aquí se ven unas llantas cara blanca miren que les parece el centro de la llanta en color negro el aro el anillo de afuera en color color oro y con su línea cara blanca que burlé el primer diseño vamos a ver que otro diseño miren para los que les gustan las camionetas levantadas es lo que les digo que summit wheels tiene bastante bastante variedad de llantitas miren estas estas vienen con su logotipo ahí pueden ver miren summit wheels estas quedan chidas como para las camionetas levantadas por ejemplo una silverado o una ford o un jeep estas son las efectivas así que si estás buscando caerle a su página de summit wheels punto com vamos a ver que otra que otra que otro diseño viene por aquí simplemente estoy sacándole random esta ya mostramos algunas de estas miren estas que chidas están miren nada mas miren nada mas miren nada mas estas están especialmente para las chevys las c10 y miren cara blanca y con el anillo en color rojo wow de lujo miren muy bien que ya está haciendo justicia la cámara y si te están gustando algún modelito algún modelito de llantitas que estamos sacando aquí vean estas cara blanca lo cual puedes hacer un mix mira como por ejemplo aquí yo ya puedo hacer un mix de progresivas se le salió la llanta se le salió la goma perdón vean vean aquí ya puedo hacer un mix para que para los gases miren 10 milímetros en el frente 12 milímetros en la parte de atrás que es la medida de los gases así que pues tiene sus llantas progresivas o también las puede hacer como para un toyota supra para un hondita de 10 atrás y 10 en frente por eso es que yo les recomiendo que si están buscando este llantitas aparte que tienen buena calidad este están a un precio muy muy accesible ya que yo antes lo que hacía era que compraba este compraba autos premium para quitarle las gomas pero debido a como están los gastos en este momento la verdad que no conviene no conviene este no conviene quitarle quitarle las llantas a un premium porque casi rondan bueno acá en eeuu casi rondan entre los 7 dólares imaginen 7 dólares un premium que tenemos otras de medida de 10 medida de 10 y por acá tenemos las de medida de 12 vamos a ver qué otra por aquí buscamos miren estas estas están muy bonitas el color el color es un color muy muy llamativo bueno a mí lo personal me gustaron mucho vean un color como moradito morado del rincito y en color plata lo que es el anillo del ring obviamente trae el nombre de samet wills ya que es su marca personal así que aquí la tienen miren tampoco no están perronas la neta por ahí vamos a estar creando este algunos cambios de llantas para que se den una idea de cómo se miran este miren estas totalmente en cromo igual de 12 de 12 milímetros y de hecho también tiene ejes para que son estos ejes estos ejes son para si no quieres este volar los remaches del carro este simplemente nomás con unas pinzas los cortas y utilizas estos que vienen siendo los ejes simplemente pones el eje y el otro eje va insertado en el en el eje que está hueco también vamos a estar haciendo vídeos de cómo utilizar estos estos ejes estos son ejes cortos aquí dice extra short y acá están los extra extra largos por aquí miren estos son largos miren estos son como para cuando quieres hacer un custom que la llanta esté más más salida más salida de lo normal pues aquí están los ejes largos miren bastante bastante material así que pues como pueden ver tiene llantas tiene ejes lo cual es muy muy chido miren aquí están estas pero estas vienen sin el logo a ver qué más encontramos por acá miren unas más chiquitas son muy perronas acá vienen otras cara blanca estas también a mí me gustó mucho me gustó mucho este color miren aquí vamos a poner lo que viene siendo su página www.sametwills.com ahí si ustedes van esto que está aquí no no creo que sea ni la mitad de todo de todos los diseños que él tiene en su página así que si te quieres echar la vuelta nomás por curiosidad y ya si te convence alguna llantita pues te la rifas y te compras tu set de gomas ya que miren nomás a poco no están perras están de lujo estas 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 en un jondita olvídate papá en un ek9 como se mirarían perronas estén atentos porque vamos a estar haciendo vídeos como les digo y la neta que van a quedar van a quedar bien bien chingonas de hecho les voy a miren les iba a mostrar algo pero si es primera vez que yo veo que alguien crea este tipo de llantas estas llantas están enormes creo que son medida 16 si la 12 se les hacía grande este ahora imagínense si la comparamos con una medida 16 miren esta es una medida de 12 y a comparación de la 16 miren nomás en donde había admirado este tipo de llantas en donde la verdad es primera vez que yo la admiro las miraba o las he mirado perdón y la neta que me quedé impresionado este tipo de llantas me impresionó porque estoy pensando hacer un custom muy muy chido con estas llantas que va a quedar de perlas vamos a utilizar estas llantotas ya lo verán ya lo verán va a quedar va a quedar bien bien perrón y vamos a ver qué más viene ya les mostré los ejes acá hay más llantas miren y pues la verdad que me mando me mando bastante bastante material lo cual samet enrique si miras este vídeo la neta estoy muy agradecido con con él con la colaboración que estamos haciendo voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda este para que así pues los dos salgamos ganando aquí están estas otras miren color naranja estas no traen relieve están lisitas en este en esta caja venía más como para camionetas que como para tipo para tipo carritos como pueden ver más para camionetas pero en la otra caja si viene viene bastante bastante surtida miren estas también con su lobo vean para los carritos de 10 milímetros vamos a sacar una para que la quiera vean pues ya casi les mostré la mayoría de los diseños que vienen aquí con el logotipo vamos a ver si encontramos uno que no les haya mostrado miren estas en color oro de cinco puntas en color oro están muy muy chidas y bueno pues no quiero hacer tan largo este este vídeo ya les mostré casi la variedad de de llantitas que vienen miren estas con su línea roja su red line muy chidas muy chidas pues la idea es esta de que si estás buscando hacer tu primer cambio de llantas estas este haciendo un custom lo que estés haciendo y necesites tus llantitas pues kyle te hago la invitación a que pases a www.summitwheels.com voy a dejar también la el enlace en la descripción del vídeo igual en los comentarios por ahí voy a poner el link de su página para el que guste el que guste ir a apoyar con una compra este si les recuerdo si ponen la palabra apoyo este les van a hacer un obsequio les van a hacer un regalo así que pues no se te duerme el gallo y con la palabra pollo en tu compra para que obtengas un regalo así que bueno compañeros pues sin más que decir solamente me queda agradecerle a mi compa samet wheels samet wheels ahí está el hashtag samet wheels por el apoyo que nos brindó por la confianza por confiar en en mí así que pues vamos a trabajar de la mejor manera y pues ya se la saben compañeros coleccionistas qué rollo con el pollo viejo hasta la próxima ánimo